Music Sacks Describí una carta y no me contestaste Fui a buscarte y a cambiarte de dirección Y como tengo las cosas que reclamarte Me obligaste a que te cante esta canción Dejé mi casa por vivir feliz contigo Y me pagaste con algunas maras Por tu culpa estoy viviendo un gran amigo Y a esta vida no me puedo acostumbrar A veces se aro muy cerca de las botellas Especialmente cuando me acuerdo de ti Si amanecen o se miran las estrellas Si oscurecen un cabrillo para mí Una radiola y gozada me acompaña Mi casa no era muy distinta a las demás Tiene un letrero de colores la que quiera Y una cualquiera es la que ocupa tu lugar Esa es para los ansiosos y las plebitas Hoy vamos a tener un feliz que no te va a comenzar Especialmente para la quinceañera Seguro que sí para todas Gracias por ver el video